MÉXICO Hoy, México se encuentra atrapado entre un discurso monotemático y un enfoque parcial de la realidad, que condicionan y limitan la construcción de una verdadera visión de Estado. En este tiempo de confusión que reclama voluntad y aplomo de nuestros líderes, los senadores del Partido Revolucionario Institucional asumen su responsabilidad con el país e impulsan las estrategias que liberan a la nación de la incertidumbre, siempre abiertos al diálogo que fructifique en acuerdos. Una visión diferente que posibilite las alternativas de un mejor futuro para los mexicanos. Herederos de la inteligencia constructora del Estado mexicano, creemos en que una política de Estado que suma los sueños y expectativas de la gente es capaz de reorientar el rumbo de la nación. Entendemos el sentido de urgencia de un pueblo que clama la estabilidad, la confianza y la esperanza perdidas. Lo entendemos y asumimos el compromiso de responderle a los mexicanos en este tiempo de definiciones. El tiempo de México Desde el Senado, Ramiro Hernández García le sirve a Jalisco y su gente con acciones parlamentarias que permiten reactivar la dinámica económica de nuestro Estado y defender las causas justas de los más necesitados. Esta comprensión integral de lo que es importante para fortalecer las fuerzas productivas y de lo que es necesario e indispensable para las personas, le permite al Senador Ramiro Hernández García solidificar sus vínculos con su tierra. Un encargo que recibí de los jaliscienses, del que me siento muy orgulloso y también muy comprometido. Es por Jalisco Jalisco está presente y tiene voz en el concierto nacional. Ramiro Hernández García, senador por Jalisco, cumple a cabalidad sus compromisos con nuestro Estado y los ofrece al servicio de Jalisco y su gente. Los jaliscienses necesitamos garantías, necesitamos seguridad, necesitamos certidumbre y esto se cumple haciendo valer la ley, haciendo cumplir la ley. Su trayectoria como hombre fiel a los principios que definen su acción política se sustenta en cada compromiso cumplido, honrando la palabra empeñada con seriedad y madurez. Jalisco está bien representado en el Senado con un liderazgo emanado de una auténtica pasión por nuestra tierra. Aquí y ahora nos une la convicción por un Jalisco más grande y mejor para todos. Aquí y ahora definimos nuestra voluntad y compromiso por servir a las mejores causas de Jalisco. Para escuchar, coordinar y encauzar los esfuerzos de un Jalisco que reclama su grandeza. Recuperar los espacios que la historia y la tradición han reservado para todos nosotros un Jalisco grande, próspero, justo y capaz de realizar nuestras aspiraciones. Vamos a trabajar por hacer realidad la grandeza de Jalisco. Los jaliscienses debemos de pensar en un Jalisco en grande. Para propiciar el diálogo con los ciudadanos a los que representa Ramiro Hernández García como una de las tareas fundamentales de su quehacer como senador, se ha creado una red de enlaces legislativos que colaboran con él para informar a la gente sobre sus actividades parlamentarias, fortaleciendo al mismo tiempo el principio de rendición de cuentas a los ciudadanos de todo el Estado. Estos colaboradores voluntarios consultan a la población recibiendo opiniones respecto a los temas de la agenda legislativa, nutriendo con ellas los instrumentos legislativos del senador desde una perspectiva ciudadana. Este espíritu de transparencia, de rendición de cuentas y de diálogo es el que anima el trabajo de Ramiro Hernández García. Lo hace por Jalisco. El bien de los jaliscienses es el principal objetivo. La suma de voluntades en este esfuerzo de trabajo ciudadano-voluntario permitirá multiplicar esta red de enlaces legislativos que creen y trabajan por un mejor Estado para todos. Este es el espíritu que impulsa nuestra misión. Recuperar para Jalisco y los jaliscienses la grandeza del espíritu emprendedor. Un Jalisco mejor en lo individual y para todos. Este es el momento de Jalisco. es tiempo de pensar en grande, con madurez, con valor, con honor, con responsabilidad. Ramiro Hernández García, senador, es por Jalisco.